Música 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 Yo voy a mi destino y voy a ganar No en mi guardia hijo de Música 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 No mames, casi me caldo del susto Música 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 ¿Estás loco? ¿Qué rayos hiciste? No, tonto, no fui yo, yo no hería a nadie, hermano Tengan No, no me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh No deja de ser tan pesao Simpson, usted es diabólico no más no le han avisado pero como se puede ser tan tonto por favor como se puede ser tan tonto just do it make your dreams come true oh 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 siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!